Hola, buenas, con mi amiga Piscota Lorena Reategui. ¿Cuál de las dos? ¿Ella? Hola, amiga, te traigan la sorpresa mi mamá. ¡Ay, no! ¡Hola, buenos días! ¡Oh, está la Lorenita! ¡Ay, qué bonitilla mi Lorena! ¡Ve, lo que me hacen salir en Hong Kong, en plena lluvia, Lorenita! ¿Cómo estás guauita? Mira, mira lo que te envía, Lorenita. ¿A ver qué? ¡A mi mocha! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Más pues te va a mandar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Edgarcito! ¡Tan enamorado está, Edgarcito! ¡Que no importa, guauita! ¡Cualquier día del año es importante para que él te recuerda lo mucho que te ama! ¡Mira, amiguita! ¡Ay, qué bonitilla! ¡Ah, no huelele! ¿Qué tal huele, hija? ¡A ver, corre, corre, corre! ¡Ay, natural! ¡Ah, carapurillo! ¡Ay, natural! ¡Ah, ve, dizque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no cuesta barato, Edgar! ¡Ah, mas cualquiera, contrata a esta vieja mocha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede salir mosquito por esta vieja mocha que es que le trae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero usted creo que eres su amiga de la Mónica! ¡Sí, soy su amiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pi, guayo, qué majadeo lo quiere saber, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora algo sabe esta huambre, no me quiere contar. Ya van a conversar después de grabar el video. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades, mujercita, por tener un hombrecito que te piensa cada momento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora está viajando, Diden, con Gompel también, con todo y lluvia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero ya cuando regreses va a ser la matanza! ¡Dice, dice, este, va a ser, este, el amor, pues, de ir con este ramo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tienes que decirle? ¿Te está mirando? ¡Nada! Gracias, amor, por tus detalles y, bueno, este, que te quiero mucho y que tengas un buen viaje. Sé que de por trabajo te vas y, bueno, a tu regreso te espero. ¿Cuánto tiempo estás con Eliada? 5 años, mentira ¿Cuántos años? 300 nomás ¿Tan poquito? Ah, por eso el topo que es fresquito Hey, caña guaguita Te quiere mucho el escarcito Te ama bastante Y que suba tu volumen Vamos a bailar con hombrito Gracias guaguita Una sorpresita de Doña Miguelina La Mónica otro día va a venir Y ella le va a hacer sorpresas a tu marido Bueno, ahí ya Añadito con la Mónica De lejos nomás Ahí nomás No engañas, mi hijita Parece así medio, ¿Di? Pero Igual antes Igual antes Parece, mi hijita, ¿Di? Pero no, tranquila es Ya me ha dicho ya Ajá Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!